Hasta ahora hemos visto listas de caracteres o secuencias de caracteres. Cuando yo hablo de listas, cuando hablo de arrays, que a veces tengo mala costumbre de hablar de arrays por otros lenguajes de programación, cuando hablo de secuencias de objetos o de listas, pues estoy hablando siempre de lo mismo, de lo que en Python se llama list o en español list. Y estos son objetos en los cuales guardamos una sucesión de valores. Por ejemplo, si yo hago nums es igual a corchetes 1,2,3 cierro corchetes, pues ya estoy creando una lista que tiene esos tres valores. Así de sencillo. Al igual que cuando hacía una cadena de caracteres, que era una lista de caracteres, eran comillas y simplemente los caracteres. Así generamos las listas igualmente. Entonces, pero la hacíamos de cadena de caracteres. Entonces, pues como hemos visto, en una lista yo puedo meter cualquier cosa. Yo puedo meter una lista de números, como hemos visto en el ejemplo, 1,2,3, una lista de números de coma flotante, pues sería poniendo 1.0, 2.1, etc. Puedo poner una lista de caracteres, es una forma especial de crear una lista, que sería con comillas dobles o comillas simples. Pues pongo aquí, hola mundo. Entonces, pues estoy haciendo una lista, pues estoy haciendo una lista y la voy a tratar de forma muy parecida. Hay ciertos cambios, pero yo si hago nums entre corchetes 0, me va a devolver el primer elemento. Y si yo hago cad entre corchetes 0, ¿qué me va a hacer? Devolver también el primer elemento. ¿Ves cómo es lo mismo? Tiene cierta diferencia porque hay funciones específicas para trabajar con cadenas. Y encima las cadenas tienen una pequeña diferencia. Como vimos, yo puedo cambiar. En nums vemos que tiene estos tres valores. Pero yo puedo cambiarlo. Puedo decirle que nums de corchetes 0, en vez de valer 1, me valga 10. Y cuando yo muestro lo que tiene nums, ha cambiado. Es una lista mutable que puede cambiar sus valores. Sin embargo, en una cadena, que hemos visto que cadena tiene hola mundo, yo, si quiero cambiar algo, ya os expliqué el último día que las cadenas de caracteres no podían cambiarse sus valores porque son listas inmutables. ¿Entendéis la diferencia? Si hicierais Python avanzado, pues os podría explicar cómo crear listas propias vosotros que sean inmutables y que funcionen como las cadenas que yo no pueda cambiar nada. Pero como no es el objetivo de esta alternativa, pues simplemente que sepáis que las listas por defecto las puedo cambiar, pero las cadenas no las puedo cambiar. Si yo quiero cambiar una cadena, lo que tengo que hacer es una copia de la cadena con ese elemento cambiado. Y eso es lo que hacíamos en clase. Hoy, si me da tiempo, haré unos ejercicios de cómo cambiar una cadena de caracteres. Realmente no las estoy cambiando, estoy creando una copia de la cadena, pero cambiando los caracteres que a mí me interesan. ¿Entendéis? ¿Comprendéis esto? Muy bien. Entonces, tenemos que hemos creado una cadena de caracteres, que es una lista de caracteres. También podemos crear una lista de cadenas de caracteres. ¿Qué es esto? En la cual yo puedo hacer lo siguiente, nombres igual a comillas, comillas, María, Luisa y José. Y he creado, da igual que ponga comillas simples o comillas dobles, he creado ya esta lista en que cada uno de sus elementos es otra lista de caracteres. De tal forma que si yo hago nombres de cortices cero, ¿qué me va a dar? Tres opciones. ¿En la cadena vacía? ¿María o la M de María? Exactamente, María. Si yo quisiera que me diese la M de María, pues podría hacer dos cosas. Por ejemplo, decirle, cojo primero el nombre. Entonces, nombre, tengo María, he puesto nombre, no nombres. Recordad que la lista está en la palabra nombre. Yo voy a utilizar normalmente el plural para guardar listas. Y en singular, pues para guardar un objeto dado, determina una cosa. Pues pongo nombre entre cortices cero y es la M. ¿Correcto? Puedo ahorrarme. Esto es mucho más claro y yo recomiendo que hagáis esto. Que creéis una variable, le asignéis el primer elemento y ya lo tenéis claro. Ya sabéis que el nombre es María y que el nombre entre cortices cero es la M de María. ¿Lo entendéis? Pero yo puedo hacer, saltarme este paso y directamente, en vez de asignarlo y después a nombre hacer el corchete, pues puedo poner otro corchete aquí y me daría la M. ¿Veis el truco que he hecho? O sea, si nombres de cortices cero es María, pues si yo a eso le pongo un corchete cero, pues me da la M. Si le pongo, por ejemplo, aquí el 2 era José y el carácter 3 era la E. Cero es la J, el 1 es la O, el 2 es la S y el 3 es la E. ¿Lo veis? Si me paso en alguno, si pongo aquí un 3, la lista, me salgo de la lista y me dice que el índice está fuera de rango. Por lo tanto, es un error, tanto si me paso en uno, como si me paso en el otro. Exactamente lo mismo, porque al final todos son listas, las cadenas y las propias listas. Ok. Pues estas son formas de crear cadenas. Yo pongo el nombre de una variable, es igual a la lista. Que la lista puede ser con valores distintos. Esto también es una novedad de Python. En otras lenguas de programaciones, o creo una lista de enteros, o creo una lista de números reales, o creo una lista de cadenas de caracteres, pero en Python me permite crear una lista de cosas mezcladas. Y como vemos aquí, mezcla, meto un entero, una cadena de caracteres, un decimal y un número complejo. Y no hay ningún problema. Si pongo mezcla entre cortites 0, pues será el 1. Si pongo mezcla entre cortites 1, será José. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Igual que hay conjuntos vacíos, también pueden haber listas vacías. Que es, si yo pongo lista entre corchetes, igual a corchetes, y no pongo nada dentro, pues lista será una lista vacía. Igual que poníamos que cadena, si hacíamos esto, creábamos una cadena vacía, que no contenía ningún carácter. ¿Correcto? ¿Para qué sirve crear una lista vacía? Pues, por ejemplo, iniciamos una lista y le vamos añadiendo elementos. Como vimos en el ejemplo de los primos, si yo voy a crear un nuevo documento, python file, primos.py, si yo quería crear una función, dame primos de un número, ¿qué iba a hacer? Lo podía ir imprimiendo, pero veíamos que eso tenía ciertos problemas de reutilización. Pues, en vez de hacer esto, lo que hacíamos es meterlo en una lista vacía y en el for que buscábamos los primos, pues lo que yo hacía, voy a dejarlo así, no voy a terminarlo, añadíamos el primo cuando le tocaba. Si era un primo, pues entonces añadíamos los primos. ¿Entendéis? Era una cosa así. Muy bien. Entonces, puedo crear listas muy fácilmente en Python. En Python, por ejemplo, puedo crear una lista, ya hemos visto, pues poniéndole directamente los valores a mano. Ahí, ahí me... Ahí me he equivocado. Así, como ya hemos visto. Como hemos visto, así de sencillo. Otra forma de crear una lista es repetir un elemento. Yo puedo decirle que quiero una lista de diez elementos que contengan un cinco. Por ejemplo, pues yo creo un elemento que es un cinco, lo multiplico por diez, y entonces tenemos una lista de diez elementos que tienen un cinco. puedo decirle que crear una lista en donde a partir de un rango, la función rango me daba una secuencia de valores, pues yo puedo decirle, dame un rango que vaya de tres a veinte, de dos en dos. Vale. Error mío porque he puesto aquí list. Voy a ver si me deja eliminarlo. Ahora. Ahora está bien. Entonces, me crea... El error que me estaba dando es porque había creado una variable local llamada list, en vez de poner la lista, que coincide con la función list de Python. Eso es un riesgo que si ponéis el mismo nombre que el de una función, pues os puede pasar esto, que cuando queráis utilizar la función, pues no la podáis porque estáis referenciando una variable local. Entonces, si yo hago lista es igual a list de range, pues me crea una lista que va así. Puedo hacer cosas, por ejemplo, si yo quiero una lista con los números del cero al cien, pues simplemente haría esto, porque el range, si solo pongo un número, es el valor final menos uno. Entonces, si yo hago lista, pues vemos que aquí hay de cero hasta noventa y nueve. ¿Entendéis? Recordad que range lo que hacía es ir hasta el número fin menos uno, como casi todo lo que ocurre en Python, cuando ponemos un final. Va a ese menos uno, realmente. Y podemos especificar un inicio, que yo he dicho que empiece en tres, acabe en diecinueve y que vaya de en X en X. Por ejemplo, de dos en dos, que es este caso. Podría ser que empezara de cincuenta, que llegase a cinco y que bajara de en menos cinco menos cinco. Si hago esto, y si no me he equivocado, pues empezando desde cincuenta, ¿por qué no llega a cinco? Porque el límite va a ser el seis. Al cinco nunca va a llegar. Si yo hubiera querido que llegase al cinco, pues hubiera tenido que poner cuatro o cero y me hubiera llegado al cinco, porque al cero no va a llegar. Y como vamos de cincuenta en cinco, pues ya. ¿Entendéis? Voy muy rápido, voy bien, voy a un ritmo decente, ¿lo entendéis? Entonces, como ya hemos visto, podemos hacer operaciones o funciones típicas de sobrelistas. Por ejemplo, ya vimos que el len de una cadena me devolvía la longitud de esa cadena. Si yo ponía o bien len de cadena... ¿No le he definido cadena? Ah, claro, le he puesto vacía. Yo pongo cadena es igual a... Hola, mundo. Pues me da que el len de cadena me dice que hay diez caracteres. Si yo le digo, dame la longitud de la lista, pues me dice que esta lista tiene nueve elementos. ¿Comprendéis? Aquí puedo hacer lo mismo que hacía con las cadenas. Yo puedo decirle que me des la lista que empiece desde el elemento dos, que es desde el cuarenta, y que acabe con el elemento siete, o bueno, ocho. Bueno, perdón. Que quiero que me coja hasta el veinte. Pues tengo que decirle que me coja hasta el ocho. Si hago esto, pues automáticamente tendré desde el cuarenta hasta el elemento octavo. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vale, porque ese es el elemento yésimo. Perdón, el siete. La longitud no, es el índice final. Entonces, empieza desde cero. Como es un índice diciendo, termina en el ocho, pero termina en el ocho menos uno. Entonces, empieza desde cero. Entonces, por eso, me ha devuelto un quince. Me he equivocado yo antes, he dicho que este era el octavo. Pero es el índice siete. Entonces, si yo pongo un ocho, que debería cogerme todos, de cero a ocho, hay nueve elementos. Por eso, el len de la lista me da un nueve. Entonces, el último sería el ocho. Si yo quisiera cogerlo desde dos hasta el final, pues tendría que decirle que es nueve. Y si yo quisiera que me cogiera solo hasta el veinte, pues tendría que ponerle aquí un siete. El hola mundo, cuando hago el len de cadena, me da diez porque cadena tiene diez caracteres. No, el len es la longitud. Hay que diferenciar entre lo que es un índice, diciendo, yo quiero coger este índice, y ahí empieza a contar desde cero. Pero si yo te digo, igual que la broma de las maletas, si te digo que yo tengo cinco maletas, tengo cinco maletas. Me da igual cómo tú los enumeras. Si tú empiezas a enumerar las maletas del cero, uno, dos, tres y cuatro, el índice va a ser ese. Pero la longitud o el tamaño de mi colección va a ser cinco. Da igual cómo los enumeras. ¿Entendéis? Entonces, el len siempre va a dar el tamaño, aunque pise de cero. Ok, pues ya sabemos el len, por ejemplo, el len de los nombres, que había definido antes, es tres, porque había puesto tres nombres. Si yo quisiera saber la longitud de Marías, ¿cómo lo haría? len, nombre, cero. Y me dice que Marías tiene cinco, porque nombres entre cortes de cero, el valor que tiene es Marías. Muy bien. Yo puedo crear listas aquí. Yo puedo hacer sumas con las listas. Si yo sumo lista más otro elemento, por ejemplo, el cinco, pues me da una copia de la lista que yo tenía más ese elemento. Pero lista sigue valiendo lo mismo. No me está modificando la lista original. Hace una copia. Igual cuando yo decía Hola más Mundo, me creaba una copia de la cadena Hola concatenado a la cadena Mundo. Pues lo mismo hace con las listas. No modifica las listas, sino que crea una copia. Entonces, yo puedo hacer dos listas, sumarlas perfectamente, sin ningún problema. Pero también puedo añadir. Fijaros que ya he puesto lista más cinco. Si yo quiero que lista se modifique, tendría que hacer esto. Si yo, en vez de poner lista más corchetes cinco, le pongo lista append, cuando visualizo lista, vemos que sí que se ha modificado esta vez. ¿Veis la diferencia con el más? El más sí que modifique la lista. Por lo tanto, yo, con el algoritmo que yo os he dicho, podía decir lo siguiente. Lista es igual a lista más corchetes cinco. O bien lo que ya había puesto. Appen entre corchetes cinco. ¿Cuál creéis que es más eficiente? Os voy a dar tres opciones. La primera. O sea, lista es igual a lista más corchetes cinco. ¿Quién vota por esta? Lista.appen. ¿Quién vota por lista.appen? ¿Y quién dice que las dos son iguales? ¿Por qué pensáis que lista.appen es más eficiente? Muy bien. Bueno, creo que tengo un dibujo aquí, así que lo vamos a ver. Si no me equivoco, aquí. Ahí tenemos un dibujo. ¿Verdad que sí? En el cual aparece una lista. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo cuando hago el más? El más lo que hace es hacer una copia. ¿Qué significa hacer una copia? Pues tiene que recorrer todos los elementos y copiarlos en una nueva lista. Hacer el appen en una lista. Si nosotros quisiéramos hacer una copia, tendríamos... Vamos a hacer la función copia. Imaginaros que Python no lo incluyera y quisiéramos hacer la función copia. Pues yo tenía que hacer copia lista, le paso una lista y quiero hacer una copia. Pues tengo que hacer otra lista, lista resultado, que la inicializo a cero. Y después recorro por cada uno de esos elementos en la lista. Pues lo que voy a hacer es añadirlo y después devolvería la lista resultado. Esta función es lo mismo que cuando hago una copia de una lista. Todo lo que sea, cuando hago una copia de una lista, pues va a ser esto internamente, aunque no lo veamos. Entonces, si yo os digo que hacer un más sería hacer una copia de la lista y además sumarle un elemento, pues primero tendré que recorrer todos los elementos. ¿Cuántos appen estoy haciendo cuando hago una copia? Pues igual que el número de elementos que tiene la lista. O sea, sin embargo, cuando solo añado una lista, cuando utilizo el appen, lo único que hago es añadirle un elemento más. El coste computacional es mucho menor que copiar toda la lista. ¿Entendéis? ¿Sí? ¿Pero lista.appen modifica la lista? Modifica la lista original. Añade ese elemento. Los valores siguen siendo los mismos, más uno más. Es así de sencillo. Aquí ya hemos visto que está el operador suma. El appen, que es un método que tiene la lista, porque las listas en Python son objetos y como objetos tienen valor y métodos que actúan sobre esos valores. Por eso cuando yo hago un appen, al valor que tenía antes la lista, pues le aumenta uno. Y después tenemos el multiplicar, que nos permite, a partir de una lista, pues multiplicar y genera una lista del tamaño multiplicado por cinco repetida, cuyos valores están repetidos con la lista original. Por ejemplo, si yo, a mi lista de nombres, la multiplico por cuatro, pues va a ser lo siguiente. Yo este resultado lo puedo asignar a una variable, por ejemplo, a R, y ya lo tendría. Si lo hago así, ese resultado se pierde. Yo lo genero y ya no hago nada más con él. Pero si lo guardo en una variable, pues ya después lo puedo utilizar. Con las listas y los índices ocurre lo mismo que ocurría con las cadenas de caracteres, porque son objetos equivalentes. Recordar, por el chiste de las maletas, pues que todo empieza desde cero. Eso lo tenéis claro. Y que yo puedo hacerlo al revés. Puedo decirle que, en vez de empezar a contar desde el final hasta el principio, utilizando los números negativos. En ese caso, empieza en menos uno. En tal caso, empieza en menos uno y acabaría en menos seis. En ese ejemplo que tenemos aquí. Después, por ejemplo, hemos visto que, como son listas mutables, pues podemos cambiar sus valores. De tal forma que si yo al elemento cero le pongo el valor 42, pues tendría el valor 42. Aquí he hecho una tintería porque es el mismo valor que ya tenía. O si puedo acceder al elemento, tengo la longitud, le resto uno, pues automáticamente me daría el valor del último elemento. O bien, lista menos uno, que es equivalente, como hemos visto en las cadenas. Eso es exactamente igual. Entonces, la lista de tres, el elemento tres sería el trece. ¿Por qué pongo tres? El trece. Y el de menos cuatro sería el ocho. El ocho. Y si, como ya hemos visto, si pongo valores que se salen fuera de la lista, ¿sí? ¿O me he equivocado? Lo tengo apuntado. El menos cuatro está arriba en rojo. ¿Vale? Que son los números negativos. Y luego, para que se viese bien la correspondencia. El trece sería el trece. He puesto los índices positivos como los índices negativos para que supiéramos. Entonces, si yo pongo lista de ocho, como el ocho no es un índice válido, pues me daría error. O si pongo lista menos siete, como está fuera de rango, pues también me daría un error. Y también puedo hacer lo mismo que hacemos cadena. De inicio a fin. O inicio, fin e incremento. Pues con todas esas combinaciones. De inicio a fin dentro de los valores. Desde el inicio hasta un valor negativo. Que sería desde uno hasta menos dos. Sería desde el índice del valor veintitrés hasta el índice del valor dos. Sin contar a este último. Haría todo esto. Si pongo un valor que es desde dos hasta dos menos uno. Sería un valor vacío. Si yo pusiera de dos a tres, pues sería el elemento de la posición dos. Un valor únicamente. Una lista sería una lista con ese valor. No ese valor. Si quisiera solo ese valor, pues tendríamos que hacerlo de la parte de arriba. ¿Qué más? Y el incremento. Eso también lo hemos visto. Con las cadenas. Pues lo mismo funciona con las listas. Y yo ya lo he explicado. Y no creo que requiera más explicación. ¿O tenéis alguna duda de lo que hace estas cosas? ¿Alguien tiene alguna duda? Que levante mínimamente la ceja. O la mano. Muy bien. Y como vimos con los índices. Con las cadenas. Pues también podemos recorrer cada uno de los elementos de una lista. Para hacer operaciones. Por ejemplo, lista es igual a esa lista y yo lo que quiero es recorrerla e imprimirla por pantalla. Pues simplemente for in lista printy. Así de sencillo. Esa es la forma más elegante que requiere menos elementos y la que en un principio recomiendo. Pero hay veces que no se puede así. Sí, tenemos esta otra forma. For in range de la longitud de la lista. Y como al range y solo le pongo un valor, va a recorrer desde cero hasta esa longitud menos uno. Y solo le pongo un valor al range. Y lo imprimo. O esta forma de aquí. Que también sería equivalente a las tres. Esta es la que menos recomiendo. A menos que la condición sea otra. Porque a veces la condición es distinta. Por ejemplo, hasta que no encuentre un punto final o un punto. Pues tendría que utilizar el while. Porque la condición ya no es que sea menor. Sino que la condición que el elemento yécimo de la lista sea igual a un punto. Es decir, yo quisiera decir, por ejemplo, un punto no porque sería una cadena de bacterias. Pero voy a poner que lista de i sea distinto de menos uno, por ejemplo. Pues hacer algo. Y después al final sería i más igual a uno. Ese es el caso que utilizaríamos el while. ¿Cuándo utilizaríamos la segunda opción? Cuando necesitamos el número en la posición que estoy recorriendo. Siempre que necesitemos ese numerito, pues utilizaré el s. Imaginaros que quiero copiar, que quiero hacer la traspuesta de una lista, pues la quiero hacer una columna. Eso lo veremos cuando debemos matrices. Pues yo necesito saber en qué posición estoy para hacer la siguiente traspuesta. O, por ejemplo, el ejemplo que estaba haciendo antes, que me había equivocado con las matrices, pues sería este ejemplo de aquí. Aquí hago el range de 4 porque necesito i para darle el elemento i de los corchetes. Es igual a 1 para hacer la matriz unitaria. Pues necesitaría eso. ¿Cómo se puede ver la matriz unitaria? El resultado es este. Antes me he equivocado y ahora lo explicaré cuando explique lo de las matrices, porque lo que había intentado hacer antes era erróneo. Y esta es la próxima acción correcta. Pero, al final, esto me sale una matriz unitaria, esta M, que veis esto. Pues aquí lo podemos ver bastante claro. Vemos aquí cómo se forma una matriz basada en distintas filas. Aunque, cuando lo imprimamos por pantalla, aparezca así, con corchetes y demás. Pero aquí podemos ver, claro, en este elemento aquí, si yo despliego, pues puedo ver una matriz. Esto tiene más pinta de matriz. O es algo que representa una matriz. Oh, correcto. Y, vale, voy a ir un poquito más rápido, porque esto ya debéis saberlo. ¿Cómo comparamos listas? Entonces, pues, hay distintas formas. Por ejemplo, yo hago una lista es igual, con dos iguales, a otra lista, pues me devolverá verdadero, true, si cada uno de los elementos de una lista es igual a cada uno de los elementos de la otra lista. ¿Comprendéis? Si no, en cualquier otro caso, falso. Es fácil. Y es intuitivo. ¿Lo entendéis, no? Todas listas son iguales y cada uno de sus elementos, en el mismo orden, son iguales. Si intentamos hacerlo en orden separado, como es el segundo ejemplo, 1, 2, 3 y 1, 3, 2, vemos que no son iguales. Esto no es como los conjuntos, que los dos conjuntos son iguales, si tienen los mismos elementos, independientemente del orden en el que estén los elementos en el conjunto. Aquí, de hecho, hablar de orden en los conjuntos creo que no tiene ni mucho sentido. Corregidme si me equivoco en algún concepto matemático, que yo no soy matemático. ¿Vale? Después tenemos el menor. ¿Cuándo será una lista menor que otra? Pues cuando el primer elemento que sea diferente sea menor, o la lista sea más corta. Aquí vemos el 2, 5, 6, 2, 5, 8. ¿Me da true? ¿Por qué? El 2 es igual, el 5 es igual, pero el 6 es menor que el 8, como dice que es menor. El 2 y 5 es menor que el 2, 5, 0. Es menor porque tiene un elemento menor, es más corto. El 2, 5, 6 es menor que el 2, 5, 6. No, son iguales. El 2, 5, 6 es menor que el 2, 4, 9. Falso, porque el primer elemento, que es distinto, es mayor y por lo tanto es falsa la afirmación. ¿Correcto? Menor o igual. Aquí hay un símbolo de menor o igual, no sé por qué me hace tan pequeño esta línea justamente. Menor o igual, pues es lo mismo que esto, salvo que cuando en esta opción, que los dos elementos son iguales, me daría true en vez de false. Sencillo, ¿no? Lo vemos. Aquí el mayor, pues lo opuesto. ¿Cuándo será mayor una lista a la otra? Pues cuando el primer elemento distinto de la primera lista, con respecto a la segunda, sea mayor. O la segunda lista, o la primera lista, sea más larga. Y aquí vemos ejemplos. Y aquí el mayor o igual, que aquí me he equivocado. Tenía que haber puesto aquí un mayor o igual. Vale, es que tenía un poco de tiempo para hacer estas experiencias y he metido alguna gamba que otra. I'm sorry. Daré subir la versión. Cuando suba el vídeo, subiré la versión del PowerPoint al Moodle para que lo tengáis. El valor I es cuando dos listas son la misma lista. ¿Qué significa que sean la misma lista? Veamos este ejemplo. Yo hago que A sea igual a 1, 2 y 3. Y que C sea igual a 1, 2 y 3. En un principio pensaríamos que A y C son el mismo objeto, porque tienen los mismos valores. Pero tal como está diseñado Python, son dos objetos que son distintos. Aunque tengan los mismos valores. Si yo pongo A es igual a C, me dice que es true. Pero cuando intento comparar con el is, me dice que es falso. Que no son el mismo objeto. ¿Cuándo voy a ser el mismo objeto? Si yo pongo, por ejemplo, B es igual a A. Si yo pongo que B es igual a A, B valdrá esto, A valdrá esto, lo mismo, y se valdrá esto. Aunque parezcan tres objetos idénticos, hay dos que no son el mismo objeto. Y es, ¿cómo lo podemos saber? Pues, por ejemplo, si yo pongo A es igual a B, hemos visto que me da true. Si yo pongo A es igual a C, me da que es true. Si yo pongo que B es igual a C, me da que es true. O sea, yo hago otras combinaciones. Pero si yo pongo A es B, me dice que es true. Igual que si pongo B es A. Pero no me va a pasar lo mismo si pongo que A es C o A es B. Perdón. O B es C. Me dice que es falso. ¿Y qué significa esto? Que como son dos objetos distintos, si yo modifico uno, el otro no se modifica. He dicho que A tiene esto, B tiene esto y C tiene esto. ¿Verdad? ¿Lo tenéis claro todos lo que tienen cada uno de los valores? Si yo pongo A.appen de cuatro, vemos que A se ha modificado. B, como es el mismo objeto, se ha modificado. Pero C, como es un objeto distinto, no se ha modificado. Y lo mismo pasaría con C. Si yo pongo C.appen de cinco, vemos que A no se ha modificado, B no se ha modificado, pero C sí que se ha modificado. Porque A es igual a B, bueno, es B, pero A no es igual a C, igual que B no es igual a C. ¿Entendéis? Cualquier modificación es como... ¿Veis esa subtil diferencia entre el igual, igual y el if? Pues eso es lo que tenéis que tener en cuenta a la hora de programar. Y si alguna vez lo que me ha pasado con las matrices es que yo he cogido un objeto y lo he asignado cinco veces y mis cinco filas eran las mismas. Por lo tanto, si yo cogía el primer elemento de la primera fila, lo ponía igual a uno, me salía un uno en todas, yo cogía el segundo elemento de la segunda fila, me ponía un uno, pues en todas me salía uno. Porque todas las filas eran realmente el mismo objeto. Cualquier modificación a un objeto, por ejemplo, si yo modifico el elemento de A, el segundo, y le pongo un veintitrés o un cuarenta y dos, que es el secreto del universo. A y B, en ese elemento, valdrán cuarenta y dos, pero C no. Porque son objetos distintos. Y eso es lo que hace el operador Y. Ok, podemos saber si tenemos algún elemento en alguna lista. Con el operador Y. El Y sirve para recorrer en el FOR, pero va junto. FOR, Y. Pero cuando utilizamos el Y a secas, en un Y o en otra estructura, pues significa que si ese valor pertenece a esa lista. Por ejemplo, aquí tenemos, les puedo decir, si cuarenta y dos in, voy a dejarlo sin el if primero, si cuarenta y dos en A, pues me va a devolver que true, si pongo que cuarenta y dos en C, me va a devolver que falso. Y esto lo puedo utilizar, todo lo que estoy haciendo con true y false, lo puedo utilizar después en un if o en un while, o en lo que me salga de las narices. Entonces, que me permita meter una condición, por ejemplo, un if. Si el cuarenta y dos está en A, pues yo puedo decir que print, el secreto del universo, está en A. ¿Vale? Vosotros diréis, ¿qué se está diciendo el secreto del universo? O sea, recomiendo el libro o la película de la autopista galáctico. El guía del autoestopista galáctico, que ahí explica por qué el cuarenta y dos es el secreto del universo. La respuesta a todas las preguntas. ¿Vale? Bueno, ¿lo entendéis? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que si mi lista es esto, si mi lista es esto, pues, si hago esto, me va a devolver falso. ¿Por qué me va a devolver falso? Si el uno y el dos están. Porque esa lista no está dentro de la lista. Si yo hiciera lista.appen de 1,2, fijaros cómo va a salir. Como una sublista dentro de esa lista. Entonces, esto no lo he probado, pero que funcione, me dirá que es true, porque esa sublista sí que está dentro de la lista de valor. Por ejemplo, aquí, con las cadenas de caracteres, también podríamos hacer lo mismo. ¿Jose está en nombres? Pues sí, porque José está en nombres. ¿Y Pepa está en nombres? Pues falso, porque no está en nombres. ¿Correcto? Yo también lo puedo hacer con cadenas de caracteres. Por ejemplo, la Z está en holamundo. Pues no, no lo puedo hacer. Sí que lo puedo hacer, perdón. Me ha faltado poner las comillas. Vale, falso. Correcto. Me ha faltado las comillas. ¿Vale? Entonces, es falso porque no está. Si pusiera una Z. ¿Vale? Como si un poco friki, la gente sabrá por qué pongo esto. ¿Veis? ¿Cómo se puede utilizar el IN? También como en las secuencias de caracteres, porque también son listas. Ok, hemos visto que los valores de una lista pues se pueden modificar. Y ya hemos visto cómo modificar los valores. Bueno, ya lo hemos visto en los ejemplos que he puesto. Si yo pongo lista entre corchetes, el índice de la posición que yo quiero modificar y le cambio el valor, pues automáticamente ese valor se cambia, porque son listas modificables. Una cadena de caracteres no puedo hacerlo porque son listas inmodificables. Puedo añadir un valor a una lista, que sería lista entre corchetes 8. Y lista más 9, más corchetes 9, no sería modificar una lista, porque lo que estamos haciendo es creando una lista nueva con un elemento más. Pero no sería una modificación. Sería crear una lista. Para borrar, se utiliza la palabra DEL. La palabra DEL. Yo puedo borrar el elemento 4 de la lista, de la misma forma. Por ejemplo, yo tengo la lista. Me he equivocado y no me molaba que estuviera esa sublista, porque lo he hecho mal. Pues si quiero borrar este elemento, pues va a ser la posición, si no me equivoco, la 6. Entonces, si yo le digo que a lista me borre la posición 6, automáticamente me va a borrar este elemento. No he puesto A, he puesto Z, creo, ¿no? Una Z. A ver si... Aquí. Perfieres aquí. ¿Por qué me ha dado error? Porque Z, si no es entre comillas, no es un carácter. Él piensa que estoy haciendo una referencia a una variable o a un objeto del sistema, pero yo no he definido Z. Si yo hubiera puesto Z es igual a comillas Z previamente... Fíjate que me... Fíjate el error. Error con el nombre. El nombre Z no está definido. Pero si yo lo defino, si yo digo Z es igual al carácter Z, pues entonces sí que puedo hacer lo que he puesto antes. Z está en holamundo, me va a decir que es falso, porque no hay una Z en holamundo. El valor que tiene Z no está en holamundo. Si yo cambio, por ejemplo, el valor de Z a una A y hago lo mismo, me va a decir que es true. Recuerda que eso es la variable. Ese es el error que había cometido yo. Se me había olvidado poner las comillas. Muy bien. Entonces, borrar una lista. Entonces, si yo tengo cadena es igual a holamundo e intento... Me he equivocado, en vez de poner mundo, he puesto no, pues voy a corregirlo. Voy a borrar la D pues le digo del cadena entre corchetes 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bórrame el elemento sexto de Mood. No, porque me he equivocado. ¿Va a funcionar? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Repito la pregunta. No habéis levantado las manos. Solo puede haber dos opciones. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Los dicen que no? ¿Por qué? ¿Por qué creéis? ¿Qué? ¿Puedo borrar la U? Pues la clave es que no va a funcionar porque no es modificable las cadenas de caracteres. ¿Vale? Como las cadenas de caracteres no las puedo modificar, no me deja borrar. Simplemente. Independientemente de si me equivocaba. A lo mejor me equivoca con el índice y tenéis razón. Pero no me va a dejar borrar la D porque no son modificables. En una lista, sí, porque son modificables. En una cadena de caracteres, no, porque no son modificables. Si yo quiero corregirlo, pues tendría que decir, a ver si me sale, a ver si no me había equivocado, que coja desde la 0 hasta la 6 y le sume lo que tenemos en cadena de 6 hasta el final. ¿Por qué no me ha quitado nada? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Pero no me ha borrado nada. ¿Por qué no me ha borrado? Ah, porque desde la 6. Tengo que decir desde la 7. A ver si me lo hace bien. Vale, tenía ahí su razón. El elemento es el 7. El 7, y aquí le pongo un 8. Y ahora si quisiera añadirle, pues le diría que me dejaba el 8 y le añado una D y continuo con el resto desde el 9 hasta el final. Y ya hemos corregido esa cadena. Pero no hemos modificado la original. La original sigue siendo esta. ¿Cómo podía hacerlo yo para modificarlo? Pues eliminando la que había y asignándosela a otra variable o a la misma. Esto aquí parece que hemos modificado cadena, pero no hemos modificado cadena. Como vimos en el ejemplo, en las transparencias de la clase anterior, lo que hacíamos era crear otro objeto, eliminábamos la referencia al objeto viejo y le asignábamos la nueva posición de memoria a la variable con la nueva cadena. No estamos modificando, estamos descartando lo que teníamos y asignándole otro valor. ¿Entiendes? ¿Entendéis? Muy bien. Ok. Por ejemplo, si quisiéramos borrar los elementos de una matriz. Yo tengo una matriz que es lista. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer para borrarlos? Lo que primero se nos ocurre es recorrer la matriz y decirle for e in range de length de lista y decirle que borre la lista. Esto tiene un error grave y que cometéis muchísimos de vosotros. Bueno, que cometemos todos. En un momento de nuestra vida como desarrollador la hemos cometido un montón de veces y no solo una. ¿Por qué esto no funciona? ¿Qué? Me va a borrar algunos elementos y además pero no todos pero y encima me va a salir un error. Bueno, ¿por qué? Menos elementos, ¿no? Exacto. Yo, y finalmente tengo la lista que me vale esto de aquí. Este es elemento cero, este es elemento uno, este es elemento dos, este es elemento tres, este es elemento cuatro y este es elemento cinco. ¿Correcto? Cuando yo haga esto for e in range irá desde cero hasta cinco porque hay seis elementos mirá de cero hasta cinco cuando haga el primer elemento bórrame el elemento cero. Me va a borrar este de aquí. ¿Correcto? Pero yo le he dicho que i va desde cero hasta cinco. Ahora la lista ya no tiene cinco elementos, seis elementos, sino tiene cinco porque acabo de borrar el primero. Aquí de iteración i valdrá dos. Como valdrá dos, el dos ya habrá, ya se habrá pasado aquí y no me va a borrar el dos, perdón, valdrá uno porque empezamos a contar el cero. El dos, como hemos borrado el uno, el dos pasará a ser el uno y estará en la posición cero y me va a borrar el tres. Me va a borrar el tres, efectivamente. Pero el tres estará aquí. Cuando yo de otra iteración, pues i valdrá dos. El tres ya no me lo... ¿Qué me ha borrado? Me ha borrado el tres. Pero el cuatro está aquí. Me borrará el cinco y me va a borrar uno de cada dos hasta que dé error porque cuando llegue a la posición más alta de la lista, pues me va a decir que no hay tantos elementos. ¿Vale? Índices fuera de rango. Y si vemos la lista, pues efectivamente me ha borrado solo uno de cada dos. ¿Entendéis? Si yo quiero que me borre todo, pues yo vamos a hacer una lista nueva que contiene valores. ¿Vale? Para que veamos que efectivamente tiene cien valores. Y voy a borrarlos todos. ¿Pues qué tengo que hacer? Borrar siempre el primero o el último, el que me sale de análisis, hasta que la lista se quede vacía. Entonces, while lista sea distinto de corchetes, pues del lista entre corchetes cero. Y ahora si vemos lista, me he equivocado, lista, vemos que está vacía. Porque si me estoy borrando el primero hasta que me quedo sin ningún elemento. ¿Entendéis? ¿Cómo es hacer el borrado de una lista y cómo no reconoce? ¿Sí? ¿Pero eso es un día de sólo con del lista y dos puntitos? Pues voy a probar. Vamos a ver si se puede hacer esto. Del lista con chistes dos puntitos. Pues sí. ¿Vale? Ya sabéis, una forma que yo desconocía de borrar una lista completa. Muy bien. Pero no siempre queremos borrar una lista completa. Imaginemos que hubiera querido borrar los números primos. Pues hay que tener cuidado con esto. Porque cuando borro un número primo, vamos a ver que tengo primos por alguna parte. ahora tengo útiles. ¿Vale? Lo voy a poner en la carpeta donde tengo el proyecto este. Ejemplos. Voy a meter ahí útiles. Que ahí tengo la función que me calcula primos. Pues yo quiero borrar sólo los primos. Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a crear un archivo nuevo. Ya me he equivocado. Voy a crear un archivo nuevo de Python. Borrar primos. Como la función primos que es primo está inútil, pues importo from útiles import ¿Vale? Se apretó aquí control espacio me dice todo lo que tiene útiles y veo que tiene es primo. Pues, perfecto. Ya le importo. ¿qué voy a hacer? Yo tengo una lista que esto es igual a lista a list de range de hasta 100, por ejemplo y lo que voy a hacer es crear una función que se llama def borrar primos de esta lista y voy a recorrerla buscando los números primos. entonces y es igual a 0 while y menor que len de lista y lo que voy a hacer es que si la lista es primo de lista de corchetes y ese elemento es un número primo pues lo que voy a hacer es borrar ese elemento primo. En caso contrario solo en el caso contrario haría y es igual a y más 1 ¿lo veis? Si lo hiciera si esto lo hiciera así ¿qué pasaría? Que como al borrar un elemento vamos a verlo aquí bueno vamos a depurar este código tiene un error vamos a depurar y vamos a ver por qué tiene un error borra primos de la lista y voy a imprimir listo borrar primos borrar primos fijaros como como está fallando el 2 el 3 no me lo ha borrado el 5 sí el el cual más no me ha borrado de esta prima pero hay algunos que no me está borrando vamos a depurar otra vez y vamos a ver por qué está fallando si consigo que me depure correctamente ahora muy bien esa es la lista si yo entro con f7 a la función bueno pues me va a crear una variable nueva que se llama i igual a 0 i es igual a 0 mientras i sea menor que lista pues lo que voy a hacer es si quiero saber cuánto vale esto porque no me lo dice pues lo que voy a hacer es crear una variable un lo que se llama un watcher un un observador si pongo len aquí de lista pues me dice que el len de lista ese valor que yo tengo aquí que he copiado aquí dándole al más espérate que lo estoy haciendo muy pequeño ¿no? así le he dado a más y puedo poner cosas que yo quiero que me inspeccione que yo quiero ver pues he cogido esto porque no sé cuál es el valor para ver si es correcto y me pone que es 100 pues por ahora todo es correcto y vale 0 la lista obtiene el valor que tiene y len vale 100 voy a hacer una iteración a ver si consigo encontrar el error es primo el 1 es primo pues me habéis dicho que no ¿no? en otros cursos me habéis dicho que primo no que 1 no es primo entonces pues él lo reconoce como primo ah no el 0 el 0 tiene el 0 el 0 sí que es primo ¿no? ¿tampoco? pues hay que modificar es primo para que lo tenga en cuenta ¿vale? pues es primo ya hemos encontrado que tiene un error porque no sé por qué entonces ahora incremento me ha borrado fijaros como la lista ya no tiene elemento 0 lo vemos aquí y me ha incrementado y vale 1 si yo digo que el 2 es un número primo pues debería borrármelo y me lo borra efectivamente pero fijaros que no ha comprobado si el primer elemento si el 1 era primo no lo ha comprobado no hemos pasado por ahí ¿por qué? porque cuando me lo ha borrado hemos corrido la la cadena hacia la la lista hacia la izquierda y lo que antes era elemento 1 ahora vale 0 entonces me lo va a borrar y vemos así pero ya hemos encontrado el error o sea que cuando borramos no tenemos que incrementar el contador tenemos que volver a comprobar el mismo elemento porque el anterior ya lo habíamos borrado no sé si me he explicado ¿entendéis? si ahora vemos si ahora ejecuto esto pues run borrar primos pues excepto por el error del 0 que me lo borra como primo pues vemos que aquí ahora ya no queda ningún número que sea primo lo podíamos comprobar pero en teoría debería ser así ¿entendéis? ok muy bien podría utilizar otra función que tengo para comprobar son utils si hay primos en esta lista utils import pues no lo tengo aquí vale divisores de un número ¿no? vale divisores de un número me va a dar no me acuerdo que me daba no me he equivocado digo bueno no la tengo en utils la tenía que copiar y pegar y pondría pues si yo tuviera la función de dame primos que la tengo en algún sitio pero no la he metido en utils pues simplemente podría imprimir el resultado de de esa lista y si me da una cadena vacía pues ya tengo una comprobación de que todos estos números no son primos ok ok muy bien muy bien ¿alguna pregunta? no? vale pues nada vamos a a a transparencia creo que bueno aquí borrar todos los elementos cuyo valor sea menor que cero vale hay que tener cuidado sería el mismo problema en vez de menor que cero puesto que sea primo el s tiene que incrementar solo en el s y es un error que cometéis mucho en programación que no ponéis el s cuando borráis de una lista lo que hacéis es saltar los elementos que no estáis comprobando ¿correcto? ¿sí? muy bien bueno pues lo que me queda de clase lo que voy a hacer es dedicarle un poquito a ver algunos ejercicios que podríamos ver en la asignatura por ejemplo hay un ejercicio que habéis hecho en práctica esta semana y que no es del todo correcto que es el de no es del todo correcto porque la semana pasada porque no habíais visto cómo cambiar cadenas entonces como no sabíais cambiar cadenas pues teníais que imprimir por pantalla el resultado lo que pasa es que no me acuerdo qué ejercicio era entra en el Moodle no nos importa porque me gustaría me estaban diciendo no que si no es para recuperar una clase digo pero bueno no es para recuperar una clase pero tengo alumnos que el jueves tienen se les solapa con otra clase y que no pueden ir y tienen que ir a otro horario pues estoy intentando hacer un horario específico para el lunes la semana que viene puedes hacer el examen conmigo ¿qué? los que no pueden ir el jueves pues tendréis que ir el jueves yo no puedo hacer otra cosa si no me confirman los de secretaría de la facultad de ciencias que me han podido asignar el aula pero que encima tengo que hacerlo lo antes posible porque tengo que avisar a los del CPD para que me instalen el PyCharm en esa y si me llega el viernes y me lo dan el viernes pues casi seguramente no voy a poder hacer el examen el lunes serán preguntas distintas para todos los grupos o sea las preguntas para un grupo la dificultad va a ser más o menos lo mismo lo que va a ser distinto es la los ejercicios ¿vale? para que de un día a otro no os copiéis ni sepáis la respuesta ni nada por el estilo ¿vale? a ver si consigo que se vea ahora es que la única aula más grande que esa que tiene más ordenadores está en la Politécnica y como la Politécnica es otra universidad dentro de la propia universidad pues yo vosotros como del grado de ciencias que no es de la EPS pues no es tan fácil ¿me entiendes? sí porque los exámenes hacen excepciones pero pero bueno a ver ¿dónde está? ahora ¿vale? había una pregunta en el último examen en el último en las últimas prácticas que no estaba del todo correcto a ver práctica 3 el ejercicio ah vale la de encriptar una cadena de caracteres ¿vale? os expliqué cómo se encriptaba una cadena de caracteres pero claro como no os expliqué cómo se modificaba una cadena de caracteres pues la hiciste pues la solución la tengo por ahí ¿vale? yo quería que cuando metiera esto pues automáticamente se encriptara en esta frase ¿correcto? entonces ¿qué voy a hacer? vamos a ver encriptar texto ok yo lo que voy a hacer es pedirle un número al hay un texto para encriptar texto es igual a input dame el código de encriptación y ahora lo que voy a hacer lo que hicimos en práctica es imprimirlo por pantalla sin el salto de línea dentro de la función lo que lo que vamos a hacer y para hacerlo correctamente ese código y que después la podamos utilizar pero por ejemplo para desencriptar después el código pues sería también era ¿cuántos quieres adelantar? num es igual a un entero de input ¿sí? ah sí perdona gracias por recordarlo por aquí dime ¿cuánto quieres adelantar? y lo que hago es pues nada voy a hacer una función que sea encriptar pues y la voy a utilizar print el texto encriptado es y aquí lo voy a meter el texto encriptado forma en encriptar el texto y el número que quiero adelantar voy a escribir en español encriptar ¿vale? después quiero desencriptar es una cosa que se suele hacer mucho pues yo puedo decir bueno voy a hacer un dos pasos encriptado esta función la meto ¿por qué no? encriptar texto y y después imprimo el encriptado después quiero imprimir el texto desencriptado para ver si la desencriptación la hace bien el texto desencriptado encriptado es punto format desencriptar de texto coma num a ver lo fácil que es hacer estas cosas cuando haces funciones lo que facilita las cosas yo lo que voy a hacer ahora es la función que no la tengo hecha he creado el corpus el corpus el main la parte principal de mi programa sin tener la función hecha es así como se debe programar la forma más correcta porque tienes la visión en su conjunto sin preocuparte de los detalles ¿qué voy a hacer? primero encriptar el texto lo encripto lo imprimo lo miro en su conjunto sin fijarme en los detalles y después cuando ya tengo el programa principal de hecho pues ya voy atacando problema por problema ¿cómo encripto? pues tengo que pasarle un texto y un número en el que avanzar y lo único que hago es recorrer crearme una variable nueva encriptado para que no coincida con la general voy a llamarle el texto encriptado para que veáis que es distinta que no tiene por qué ser la misma aunque se llama sin igual serían dos variables distintas y lo único que voy a hacer es recorrer el texto ¿qué pasó? ahora y una vez por cada palabra lo que voy a hacer es coger el ordinal de esa palabra el num es igual no num no lo puedo utilizar la o de ordinal o el asti el código asti de esa palabra de esa letra lo que voy a hacer es incrementarlo num veces bueno lo carácter encriptado es igual a la chr de ese asti aumentado num lo vamos a desplazar el número de veces que hemos dicho y ahora se lo añado a la cadena texto encriptado más igual a el carácter encriptado y voy construyendo una nueva cadena encriptado para terminar devolver esa esa cadena es necesario inicializar esa variable ¿vale? porque si no nos va a salir un error y nos dice que no sabe lo que es texto encriptado porque no ha sido definido previamente entonces tengo que ponerle esto ¿correcto? ¿lo veis? bueno ¿cómo hago el desencriptado? pues el proceso inverso en vez de sumarle en un a un texto encriptado aquí me he equivocado aquí tengo que meterle encriptado ¿vale? porque si le intento desencriptar un texto que no está encriptado pero me va a salir cualquier chorrada entonces ¿cómo hago el desencriptado? ¿cuál es la forma más rápida de programar un desencriptado en este código? no sé si eso ocurre nada si el encriptar era sumarle en un si ya oye un texto desencriptado le resto a cada carácter en un pues ¿qué puedo hacer? utilizar del texto pero en vez de num positivo le paso num negativo y ya tengo el texto desencriptado ¿os he explotado la cabeza? fijaros cuando yo he hecho una función que me es útil después la puedo reutilizar a otras cosas que a lo mejor en un principio no hubiera pensado hacer eso es una buena cuando se ocurre eso cuando se ocurre eso y estoy programando es una prueba de que estáis programando correctamente cuando veis ¡ay! esta función me ha servido aquí cuando yo en un principio no pensaba que me fuera útil para eso porque es una función que se aplica en muchos entornos distintos y eso es lo que he hecho yo he creado una función encriptar que hace bueno vamos a ver si funciona que a lo mejor he metido una gamba y esto no funciona entonces lo ejecuto le digo hola mundo baby ¿cuánto quieres adelantar? pues 5 pues el texto encriptado es esa cosa tan rara que me aparece ahí y el texto desencriptado vemos que a partir del texto encriptado que yo había encriptado que yo me he guardado en esta variable y que lo utilizo aquí pues y también lo utilizo aquí pues él me desencripta y me lo vuelve atrás ¿lo veis? ¿veis como he desencriptado? no lo veis como he desencriptado yo veo con unas caras que diciendo a ver lo que podía haber hecho en vez de hacer esto podía haber copiado este texto este código y hacer lo mismo aquí ¿vale? quitando esto y poniendo una resta aquí perdón aquí no y poniendo una resta aquí esto hubiera sido lo mismo me hace lo mismo exactamente lo mismo pero yo he preferido como ya lo tengo hecho y no me gusta repetir código y no es aconsejable repetir código he preferido utilizar la función que ya lo tenía pero le engaño y en vez de darle el valor que me da el usuario le estoy dando el valor negativo entonces cuando me haga la suma aquí del valor negativo más menos num pues lo que me está haciendo es restar es exactamente lo mismo me tengo que dar cuenta de esos detalles es una característica de los buenos programadores y eso pues solo se logra después de 10 años como media de programación este tipo de cosas se va perfilando vamos aprendiendo a programar hasta que somos programadores expertos y esto insisto requiere un tiempo de experiencia de aproximadamente 10 años para alcanzar esta experiencia ¿vale? eso es lo que dice yo intento enseñaros técnicas para que tengáis para que no sea tan largo ese periodo ¿vale? ya es la hora ¿no? pues muchas gracias por venir y nos vemos no sé cuándo ¿vale? porque vuestro horario es una locura